¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en el ThePoxyCraft Challenge y estamos aquí con Chopper. Saluda Chopper. No, no, niño rata no. Vale, ese es un saludo. Bueno, después de este challenge haré el... Ah sí, el Ice Bucket... No, 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 coño. Haré el 151 Pokémon Challenge. Así que comencemos. El ThePoxyCraft Challenge, como podréis contemplar. Estamos viendo ahora a un youtuber. Pues el ThePoxyCraft Challenge es... Tragarle toda la polla. No, en vez del vídeo entero y darle like al final. Y tendremos que analizar el vídeo con Chopper. ¿Comprendéis? Nos va a costar mucho. Vale, bueno. 3, 2, 1... ¡TheFoxyCraft! Hay que verlos, voy a decir que te voy a ir comentando uno de los que estamos en... Una persona de 20 suscriptores. Voy a decir que agradezco mucho por los 20 suscriptores que tengo, por eso estoy haciendo este vídeo, mostrando mi cara. Y... No, 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 no. Sí, bueno, es un vídeo breve. No, 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 no. Espero agradecer los 20 suscriptores y que sé que voy a poder más. No, no, no lo soporto. No, no, no. Sii, bueno, ahora si todo su clase de like es un video de cuantos, 5, 6, 7 segundos Es imposible ¿Quién coño aguantó un video de estos mierdas de que le mato? Ay, que no llego de... De foto de perfil de WhatsApp, la cara SIDA Un youtuber profesional que tiene un millón de... Un millón, o sea, un mil suscriptores Y es un youtuber con mucho intelecto Sube Minecraft y Agavio Bueno, pues lo suba a su canal y os voy a dejar su canal en la descripción Para que lo veáis Para que le deis like y todo eso, ¿vale? Es un canal muy... Es muy guapo, es muy guapo el tío, es muy guapo Se curra mucho sus videos, los edita, es bastante bueno He hablado con él en persona y me ha dicho que conoce al Rubio, o sea, además Yo es... O sea, yo me lo follaba ahora mismo Tú también, ¿no? Claro, claro, es que es muy grande ese niño Niño no, ¿eh? Cuidado que tiene 23 años ¿Vale? Que es más mayor que Splayion, ¿eh? Yo creo que es mejor no meterse con Splayion, el grande de YouTube Porque... No me puede... No me estoy diciendo con él Que solo estoy diciendo que es mayor que él Este niño ¿Puede ser mayor que él en qué? En rabo No, en rabo no En rabo No sé si es más chiquiera es... Ajj... No sé si era... Ajj... Ay... ¿Qué tan...? ¿Sabes por qué tiene la boca? No sé si es abierta... Ajj... Ay... Qué bueno, tío ¿Sabes por qué la tiene abierta? ¿Por qué le gusta trabajar? Porque hace poco ha conocido las dos colas de un espejón. Se le va a quedar así abierta toda su vida. Cada vez que tenga que abrir la boca va a sentir todavía el dolor. ¿Por qué me están diciendo eso? Pues es que la cara que se queda aquí en este momento del vídeo es la polla. O sea que en el minuto 0 o ni siquiera llega al minuto. Cero dos punto cero cero. Esta es la cara, o sea esta cara me es un like. Como estaréis viendo. Y ahora le vamos a dar dislike otra vez. Así que vamos a ver el vídeo otra vez. Así el grabador. Dime. Dime. Vale, está. Vamos a analizar el vídeo. Vamos a analizar el vídeo. Ay, carajo, parece que te voy a comentar uno de los que estamos ahí. Vale, empieza bien el vídeo. Lo veo muy emocionante. Es un vídeo bastante entretenido como vemos. Como se le ve está muy contento al llegar a los cien a los veinte subs. Que eso está bien coño. A ver. Nadie llega a los cien subs, a los veinte subs como si nada. Tío, lleva a lo mejor. ¿Cuántos meses lleva en Youtube este niño? Ha llevado muy pocos tío. No, soy tonto. Me soy tonto tío. Sí. Bueno, pues ha hecho... Bueno, chicos, estamos aquí en un nuevo contado y... Déjenme empezar... Déjenme empezar a decir suscriptores. Ahí. Vale, hasta ahí llegamos, ¿no? Eh, bueno, sí, sí. Agradezco mucho por los veinte suscriptores que tengo. Dice que les agradece por sus veinte suscriptores que tiene. Sí, sí, nos agradece. Bueno, a mí no me lo agradece porque yo no estoy suscrito. Y bueno, eh, no sé. Me voy a suscribir. Eh, sí, es mejor que te suscribas porque es un canal muy bueno, tío. Me voy a suscribir. Eh, no, 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 te de suscribir. Con la inscripción eliminada en el vídeo. Bueno, continuemos analizándolo. Yo estoy en este vídeo mostrando mi cara. Y... No, no me jodas. Sí. No me jodas, en serio. Está mostrando tu cara. Yo creía que este era tu... Tu hermano. Tu hermano retrasado o algo así. Y bueno, es un vídeo ver. Breve. ¿Es un vídeo gay? Ha hecho un vídeo gay muestro. Y... Sí, bueno, es un vídeo ver. Es un vídeo... Es un vídeo gay. Es un vídeo gay, ha dicho. Increíble. Breve. Breve. Y breve. También es breve. Hombre. Tanto breve. Que dura... Que no dura ni un minuto. Literalmente no dura ni un minuto. Quiero agradecer a los 20 suscriptores y que sé que voy a poder más. Sí, a los 30. A los 21. Cuidado que tiene 22, eh. Este es un pecholobo de los que ya no quedan. De verdad, coño. Este es un Willyrex. Este va a la escuela y a este... Vamos, la profesora se la chupa. O sea, dice... No está la profesora ahí. Está aquí abajo en mi mesa. O sea... Este tío es un fucker. O sea, va al Quito y tiene 40 novias. Un fucker. Un fucker. Me lo ha dicho, coño. Este tiene... Este tío tiene 40 novias. O sea... La cara que se la queda... Es de tener 40 novias. Me dirás que no. Este tiene 51. Bueno, a ver. Y... Bueno, a ver si todos suscríbanse dais. O sea, que me está diciendo que me suscribas por un vídeo. En el que tú enseñas tu cara de mi... Tu cara. Y... Y... Y encima no dura ni un minuto el vídeo. Solo para decir... Gracias... Mira, mira. En este consiste mi vídeo. Bueno, pues estoy enseñando mi cara. Eh... Gracias por llegar a los 20 suscriptores. Bueno, adiós. Suscríbanse. Y espero que os haya gustado este contenido súper entretenido. ¡Oh! Pareado. Baneado, tío. ¿Por qué le banea? No, pareado. ¿Tú qué opinas, Chopper? Pues... Me ha entretenido bastante con el vídeo. Porque... Me ha parecido muy entretenido. La verdad es que... Sí. Me parece uno de los pocos youtubers... Que... Siguen a tope, tío. Me ha gustado mucho el canal... De este señor. Me parece que va a llegar muy lejos en este mundillo de YouTube. A los 50 subs a lo mejor. Vale, vale. Vale, vale. Además, me parece un chico bastante interesante porque... Eh... Como ha dicho al principio... Ha dicho... Que él se siente bien consigo mismo. Ha dicho... Eh... Eso significa que... Me da confianza porque creéis que voy a llegar a más. O sea... Nos está dando las gracias. Y eso es muy bueno para un canal. ¡Ay Dios mío! No. Así que yo animo a... A los... Blasquetes... Y a los Chopinnos... Pa' que se suscriban a este canal. Vale, no. ¿Te imaginas que lo hacen? Me imagina. Es peor... Es peor que nadie se lo haya creído. A ver. A ver. Un video de cuánto? Cinco, seis, siete segundos. Siete segundos no. A ver que cuente. Treinta segundos. Cuidao. Cuidao. Y haz el otro. Chao. Vale. Y se corta al final. Bueno, vamos a entrar a su canal para ver el contenido que tiene. A mí me han dicho que es muy bueno. Sí, sí. Voy a dejar un comentario. Minecraft. Jueve Minecraft. Un pedófilo ha dejado también un comentario pues le voy a decir... Guapo. De respeto es guapo. Guapo. Y le voy a dar dislike a mi comentario. Mira que parate soy. Yo doy dislike a mi propio comentario. Jajaja. Dislike a su propio comentario. Y ahora vamos a... El canal de TheFoxyCraft. Voy a ponerlo en pantalla completa para que lo podáis observar. Vale. Está cargando el canal de TheFoxyCraft. Y vamos a analizar la portada, ¿no? Chopper. A ver. Me han dicho que es muy bueno. Me han dicho que es muy bueno en Agario porque es que él es un pro player en Agario. Es más, en uno de sus vídeos... No, ha dicho que se ha follado a tu madre y está muy buena. O sea, en uno de sus vídeos... Pfff. Hay que cambiar de tema. Jajaja. 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 Lasco, tú no eres el más adecuado para decirlo. Jajaja. 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 Que ha hecho una copia del saludo de Vegetti y de Guterres. Yo lo sé. A ver, ey Aquí comentan No, yo aquí estamos en Los juegos del hombre No, yo aquí estamos en los juegos del hombre No, yo aquí estamos en los juegos del hombre No, yo aquí estamos en los juegos del hombre No, yo aquí estamos en los juegos del hombre No, yo aquí estamos en los juegos del hombre No, tío, me aburre mucho el vídeo, tío, no puedo Yo creo que, bueno, chicos, he perdido el The Foxy Craft Challenge Y la verdad, Chopper, ¿tú lo harás en tu canal? ¿Crees que ganarás popularidad si haces el The Zorra Craft Challenge? ¿Crees que lo harás? ¿Chopper? Vale, chicos, Chopper ha sufrido una embolia Porque es que este canal le he dejado Le he dejado muy mal Así que Bueno, chicos, espero que os haya gustado Siempre, pues eso Que hago el 150 de un Pokémon Challenge Hasta la próxima Y adiós